Bueno, hoy vamos a empezar la chicharra, pero ahí como está medio raro en el clima, ¿no? Se antoja más bien una chocolateada, ¿no? Está sabrosa, la chicharra se antoja siempre, Sereco. Pan dulce, remoja el bizcocho. Una concha así con castacán, ¿te imaginas? Oye, hoy me trajiste a otro parque, ¿eh? Para que veas las maravillas que tenemos aquí en Mérida. Oye, este es el parque del riñón, ¿verdad? ¿Por qué del riñón? Ve, eso está lleno de piedras, muchachos. ¿Ya viste eso? Está muy mamerto, ¿verdad? No, pues la neta, ve, eso está bonito. Tú no conocías este parque, tú. Sí, y aquí puedes venir hasta hacer ejercicio porque... No, no, no es para tanto. Es la parquecita que tienen aquí, puedes caminarlo y lo rodeas todo. Está choncho. No llego, tú. Oye, hoy veo que tienes acá una corona, me dijiste. Trae una corona, pero yo traje esta. ¿Tú pensaste que eras de esta? Ah, niño. No se antoja, con el clima no se antoja. Café, hija. Yo mira, ahí se yo no fallo, hija. ¿Quieres que te saque un café? Alzo, ahí está, cafecita, papá. Ah, mamá, cafecita, y no vacío. ¿Y los sabos qué? Ah, ahí está el boy. Oye, pero ¿a quién tendremos hoy en la chicharrea? Porque ya está cerca el carnaval. Es tu faja, ¿no? Bueno, señores, vamos a recibir a don Mario Herrera, tercero, papá. Y el carnaval llegó, llegó, llegó para la papa del carnaval, llegó hasta aquí. Y el carnaval, dale su bastón, dale su bastón. Ahí está. El bastón te choco. Eh, ¿qué onda, Marficio? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, madre, reina por tercera, ¿ves? ¿Cómo reina? Tercera edad. Reina de reina. Tercera, ¿ves? María Tercera. Oye, pero sí es cierto, ¿verdad? Confirmadísimo lo que dicen de los reyes de carnaval. ¿Qué? Mira. El requisito más importante, sí. Eh, pero... Ustedes lo saben. Mira, eso fue a partir de Sergio Carrillo. Y no ha sido rey, Sergio Carrillo. No, sí, ¿cómo no? No, sí ya fue, ¿no? No. Ah, claro que sí. No, no, ha sido rey de carnaval, Sergio Carrillo. Claro que sí, amigo. Buenas noches, doctor. Me voy a marcar para preguntar. No ha sido rey. Ay, claro que no. ¿Quieres jugar algo? No ha sido rey. Si te doy el que juegues, tú, a ver, te vas a reconocer. Eh, ya empezaste, ¿no? Estás pasado. Oye, estamos aquí en la chicharreada y hoy como nojoche es muy finola, que no sé qué, que ya se le traje un poco picado, ¿ves eso? Este es aparte del castacán. Esto es del bowl. El bowl. El super bowl que ya pasó, que ya de haber pasado. ¿No te gusta el bowl? Ah, se ve, se ve buena esta madre. Madre santa, ¿ves eso, chau? Madre, madre, madre. ¿La reconoces? Sí, madre. Además, reconocí esta chicharra. Madre. Como en yucateco, me imagino que si le metes a la chicharra, ¿no? No. No le dices nota, ¿verdad? Madre santa, gole. Oye. Ay, perdón, no me di cuenta. Hice bollito, ¿no? Es que esto ya es un espectáculo. Oye, pero cuando hubo una época de tu vida que fuiste cargador en, ¿cómo se llama? En las calles nuevas. En las calles anchas. Ahí comían sus chicharritas, ¿no? Ah, no, te vamos a esperar. ¿Tomaban algo o no? No, o las liquidaciones. Si vamos a liquidar, vamos a las bombillas. Ah, las bombillas, ya existen las bombillas. Vamos a liquidar, vamos a... A la flor del bazarese, ya no existe. Lleven dinero, decíamos. Sí, pues todo el mundo debía. No, cuando era el cargador de la calle ancha, ya sabes, pega el camión y baja la famosa tablita. Ajá. ¡Pala madre! Pero cuando eso, los camiones... Pero ¿qué es la tablita? Porque hay gente que no lo sabe. Eran camiones muy altos, como de 3 toneladas y media. No, no, no. Y le ponían una tabla para que puedan subir, ¿no? No, la tabla era... Sí, bueno, en el camión ponían una... El camión nada más te daban el viro. Ah, ok, ok. El viro. No, la tabla era porque se iba haciendo lesiva en la bodega. Ah, en la bodega. Hasta arriba. Entonces hacías una plataforma hasta arriba y colgabas la tablita. Y vámonos para arriba para ir colocando, ir colocando. Qué mal. Ahí arriba estaba la lata. Ah, ajá. Era este... ¿Cómo se dice? Era el premio, ¿no? Era el premio. Y yo, yo ya sabe de... Ah, no, no, no vacílenle. Yo doy carga mejor. Das carga. Pensé que era más fácil. Está más difícil. Más difícil dar el viro, el giro. Pues tienes que cargar todo. Pues es como el pitcher. El pitcher y el catcher son los que más tiros hacen en el béisbol. No paran. No tiene nada que ver eso. No, no tiene nada que ver. Está quedando loco. No, no, pero entonces después de dos o tres días. No, 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 no. Qué malo. Yo caro. Pero estaba duro. Era este... Estaba. Ahorita por el tiempo como que... Cascabelea. Queda medio pocho. Y este... Pero eran sacos de... Sacos de frijol. No, de frijol y de maíz. Cien, ciento diez kilos, maestro. Eso pesaba el saco. Ajá. Hueso. Pensaba más que yo. ¿Cuándo eso? ¿Cuándo eso? No, y boom, vas para arriba y bam, va. Imagínate subir. Llegas, boom, lo aventas y la lata. Uno solo subí. Ahí me quedé arriba. Madre santa. Ya no volvió. Pero fue una bonita época. Buena época, pero sí, la chicharra. Es que la chicharra, yo creo que en todos los oficios es de ley. Ahí está la chicharra. Ahí está. Para que no esté con sus pesadeces, mamacachimba, nojote. Que ahí me voy a manchar. Y que hasta se lo dicen en el... Ahí está, mira. Pues es que mi amor, es un puro pescino. Hasta servilleta le trae. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Madre, ese paño de cáscara está buenísimo. Se tantoró, se tantoró. Madre, sí. Oye, pero, ¿está buena? Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te mato el pitito. Oye, este, este de gallo me cuenteó. Ahorita. Me dijo, vamos a dejar. ¿Ya sabes dónde está el restaurante argentino? Pase. Y ya la hice. Ahí está. Pues a la vuelta, me dijo. No dispara ni en defensa propia. Nelson, no floja. Oye, pero ahí está que estábamos con don Mario Herrera III, fíjense que a lo largo de la historia de los carnavales, de esta festividad de la carne del rey Momo, él es la única persona, creo yo, hay que decírselo a Gómez Chica, creo que es el único que ha sido rey del carnaval en tres ocasiones. Pues yo creo que sí, fíjate, porque he averiguado, investigado, indagado, y no nadie, aparentemente solo yo, bueno, a excepción de, por ejemplo, Jacarandoso, pues fue vitalicio. No, pero como rey, realmente solo ha habido un rey de carnaval de Mérida dos veces, que fue Jacarandoso, fue en el 80, no me acuerdo en qué año fue rey, la primera vez, y en el año 2000, como hubo ese tema, las festividades del milenio y toda la cosa, fue él el rey del carnaval por segunda ocasión, es el único. Pero luego, cuando el año pasado estuvimos allá de rey del carnaval de Motul, pues empezamos en todo este tema, y resulta, yo dije, pues no sé si alguna persona me preguntó que si era la persona que había sido rey del carnaval de Mérida y en un municipio, y dije, pues no lo sé, pero no, pues mi papá fue rey del carnaval en Mérida en el 79, adiós, en el 79, y rey del carnaval de Canacín en el 76, en el 77, o sea, primero fuiste rey del carnaval de Canacín, de Canacín, en el 76, ¿quién crees que fue de Canacín? ¿Quién? Cheto. ¿De veras? Sí, mi tío Fernando. Madre, qué lindo. Espérate, se habla, habla, habla. Ah, sí, entonces, la verdad es que rey del carnaval primero. Es que me está ganando este rey. Madre, si es que es más rápido, ya lo jaló para allá. Lo estoy checando. Rey del carnaval de Canacín primero. Pero en el 77, guaya llovió, tiene 46 años eso, ¿no? Sí, yo ni había nacido. Bueno, ahí sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, la neta, 46 años que fuiste rey del carnaval en Canacín. Y bueno, ¿cómo se han dado esas ocasiones? ¿Cómo se han dado? Ah, sí, esa primera vez que fue por invitación, hubo concurso. Es que yo fui al carnaval cuando fue Cheto. Ajá. Que fue un año antes de que tú fueras el rey feo. May, ya me imagino. No, 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 no. ¿Existían carros alegóricos? No. Qué madre. No, sí, había uno. Guay, guay, guay. Es maloso. Ellos, ustedes no lo están viendo, pero está Jessy, la novia de Fernando, son manos ahí donde están, está como en barranco esto. Y viene y la maldad le hace, le asusta, más, qué chispa. Pues, ¿quién sabe cómo estará la herencia? Ah, entonces, estaba diciendo en el 77, después de lo de Cheto, ¿no? No, en el 76 fui con Cheto. Ajá. A acompañarlo, ya sabes. Sí, iba a dar la vuelta ahí. Ajá. A pasear, a ver los carros, a alegor. Sí. A ver el que íbamos a tomar. Ah, no, 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 imposible. Y entonces ahí, en los organizadores del carnaval de ahí de Canasim, unos señores, Herrera. Ok. Porque hay alguna Herrera ahí en Canasim. ¿Uno que otro? Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no está bien hasta el otro año? Le metes. Pues, está bueno, ya sabes. Ya sabes, con medio estoque. Sí, hombre, venga. Dale, dale. Y venga y dale, a darle fiesta. Va a sumar. Me enfermé. Ajá. En el carnaval que fui de Canasim, es donde me agarró como gastritis y todo. Va a sumar. Horrible. Después de ese carnaval estuve como dos meses así, inactivo. ¿Ah, sí? Bueno, no, 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 se me reventó una dulcerita. Ay, imagínate. Pero, vea, qué linda. Detallitos, detallitos. Pero, este, fue muy bonito, me atendieron muy bien. Eso fue en el 77, que fue cuando Héctor fue en Mérida. Y luego, pues, de ahí, muy buena amistad con el licenciado Gaspar. Pero, ¿cómo era ese carnaval? Ah, saludos a don Gaspar Gómez. Don Gaspar Gómez. Que cuando fuiste rey feo de carnaval, él era el alcalde, ¿no? Fue el carnavalón del licenciado Chacón. Ah, qué lindo. Si confías en la chaya, alimento que es maya. De seguro no falla, donde quiera que vaya. No me meto en política, pues me ataca la crítica. Yo te hablo de la hierba, si la quieres probar, chaya, chaya, chaya. Le dicen al señor, chaya, chaya, chaya. Y lo hacen con amor, chaya, chaya, chaya. Ya verás qué sabor, el turismo dirá con orgullo, la ciudad de la chaya es mejor. ¡Ragatán, ma, qué lindo! Y con esto lo cuentearon, ¿ya? Oye, rey del carnaval, chamaco. Me supongo que esa canción habrá sido una jarana de la ciudad de la chaya. Exactamente, ni más ni menos escrita por don Mario Herrera Bates. Don Sacuja le escribió. Don Sacuja le escribió. Y como decía, y no me tocó nada. Exento algunos impuestos, seguro. No, no, no estábamos exentos. No, este, no, fue como se hizo el cambio. A revista, ¿no? A revista, sí. Y con eso se empezó la ciudad de la chaya. ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Cinco meses en cartelera. ¡Va! ¿Qué cosa? Ya no se ve eso, ya. No, qué malo. No existe. De antes ensayabas una semana y trabajabas un año. ¿Y ahora? Ahorita trabajas, ensayas un año y trabajas un día. Oye, pregúntales a los que fueron a Canacín. Los cuentearon. Un solo día. Vaya, su. Ahí está, ahí está mi amigo, Cruzón Cahuit. Irvin. Irvin, por ahí está vendiendo granizados en Canacín ahorita. Oye, pero hablando de Canacín de esa época del 77, o sea, ¿cómo es? O sea, había mucha diferencia entre un carnaval de Mérida y de un ayuntamiento. Porque, bueno, cuando eso sí había una distancia como municipio, como ciudad, ¿no? Bueno, este, no había, no había los presupuestos que hay ahorita, desde luego, ¿no? ¡Ah, ya, güey! ¿No tocó? ¿Qué? Don Oscar, saludos. No, este, no, no le daban tanta importancia, no, no, no reconocían la importancia que tiene en la cultura una festividad de estas, ¿no? No habían los presupuestos tampoco, desde luego, pues no tenían la lana que existe en la actualidad, el dinero. Pero, este, mi respeto es en la actualidad, ¿no? ¿Qué manera de organizar un carnaval? ¿Qué forma de llevarlo? ¿Qué estrategias? ¿Qué todo? De verdad que no, no es que yo sea un let's, un lambiscón. Yo no me estoy diciendo, o sea, viejo, ese me lambiscón es todo. Mi respeto para Oscar Cambranes. Ah, ¿cómo no? O sea, es el director del ayuntamiento, la parte del carnaval, el comité del carnaval. Es secretario. Ah, es secretario. Ah, es secretario. Es sube el comité de Viena. Y le chupo su truza. Sí, es sube. ¿A qué te importa, pues? Oye, lo que sí es que... No, es muy fuerte tu madraza por acá. Podemos ver, este, unos escenarios espectaculares, la coronación. Esos. Esos le meten con ganas, ¿eh? Pero qué, qué bruto, ¿no? En mi vida había yo visto un escenario así, la verdad. Sí, sí, sí. Y he caminado más de 50 años por este rumbo. Pero sí, muy bonito, muy bien preparado. Y los grupos. Sí, claro. Los artistas que trajeron. Ah, eso sí. Nada, 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 ese apoyo, todo ese apoyo. Todo eso, collaboration, collaboration. Pues la verdad, vale la pena el carnaval. La verdad es que vayan a disfrutarlo y sobre todo que va a estar la chichara, vamos a meterlo. Este gallo, tú me estás entreteniendo y eso. No, yo estoy hablando. Lo que pasa es que también igual es una realidad que ha cambiado mucho. Lo que decía Don Mario III, es una realidad eso de los carnavales, que cómo ha crecido. Bueno, ahora sí que retomando el tema de Canasín, que fue rey de carnaval en Canasín. Hoy Canasín, fíjate, se ha colocado entre los, pues, ¿qué quieres nosotros? De los tres carnavales más importantes de Yucatán. ¿Sabes qué? Me admira mucho. Canasín, para nosotros es nuestra tierra. Nuestra tierra, los Herrera. Mi bisabuelo de ahí era. Yo no tuve el honor de nacer en Canasín, pero me siento de Canasín. He visto la gran diferencia de Canasín de un tiempo acá. No por nada, pero Canasín estaba muy, muy descuidado. En Canasín no podías ni entrar, papá. De hecho, había ese rollo, ¿no? De que, vas a ir a Canasín, te van a saltar, ¿no? Antes. Digo, Canasín es seguro. Es seguro que te rajan, ¿no? No, pero ahorita ha cambiado. Para empezar, ya los disfruta la gente, los disfruta el pueblo, los disfrutan las familias. El trabajo que está realizando el presidente, Edwin se llama. Edwin Bojorquez. La neta es que ha hecho una buena chamba. Y, pues bueno, verbo y gracia, ve el carnaval del año pasado, estuvo grandes artistas. Yerimoa y este, creo que viene La Tracalosa. Creo que va a estar, este, Wendy Guevara. Ahí está, por si se les ofrece algo. Eso es seguro también. Y la neta es que, Nor Suiza, le dicen. Garantizado que tiene pollo. Y bastante, dicen. Ay, qué horror. Eso es envidia, con... No tienen perdón, estos señores. No, la neta es que, pues fíjate, está el carnaval de Mérida, está el carnaval de Canacina, está el carnaval de Progreso. Se ha colocado rápidamente en este tema, pero es un tema de chamba. Y yo creo que el carnaval ha sido desde muchos años una festividad que los yucatecos disfrutan mucho. Pero, por ejemplo, ahora al tiempo y las distancias del 79 para acá, ya llovió. Olvídate de eso. Mira, yo recuerdo cuando estaba yo, chavo. Jóvenes. Qué memoria. Jóvenes. ¿Qué era el carnaval? Ahí vio el carnaval. ¿Qué decíamos? Sacaba el túncul, el tambor. Túncul. El caracol. Envocaban a los cuatro pasallos de oro. No, hombre, nos juntábamos todas las bolas. Ahí vio el carnaval, está bueno. Y quedábamos bolas. Juntábamos nuestra lana y alquilábamos una carcacha. Ajá. Ese era el lago. Quitabas puertas, quitabas todo. Y ahí se subían. Treinta, cabrón. Qué lindo. Cómo lo hacían. Qué era el carnaval. Todos pintados de azules, todos mamados. Ah, y buscaban pleito. Cuando paraban, porque era toda la 59, del parque La Paz a mejorada. Ese era el paseo. Ese era el paseo. Ida y vuelta. Antes de Montejo. Sí, antes de Montejo. Ah, ida y vuelta era. Ida y vuelta. Era doble. Bueno, esa calle era doble vía. Entonces, así era. ¿Y qué pasaba cuando paraba el paseo y se quedaba enfrente una carcacha junto a otra? Era bajarse y agarrarse a madras. Qué lindo. ¿Esa era la diversión del carnaval? Claro. O sea, sí se agarraban los tutis, pero sanos. O sea, tutis limpios. Trompazos. Ah, sí, sí. No había cuchillos, pistolas. No, no, no. Si acaso habían puñales. ¿Qué pasa, feo? Y este, no estoy saludando, jefe. Ma, está fregada la cosa. Es un camionetito. Ah, qué tal. Por el Irving en patina. Y entonces, esa era la diversión del carnaval. Esas pobres criaturas que las llevaban, los sentaban en las piernas de su abuela. Hasta la pobre abuela quedaba toda azul, amor. Y no había mucho panucho cuando eso. Pero la pintaban de así. Pero en la batalla de las flores sí existía. Pero era tirar de tinta azul, ¿no? No era tinta. ¿Cómo se llamaba? El pulman. El pulman. Pulman. Esa vale. Y la batalla eran globos con agua. Ah, globos con agua. Y hubo alguna época que sí fuera batalla de flores. Pero eso no existió aquí. Ah, no era aquí. No. Es que aquí tropicalizamos todo, ¿no? Sí, por el calor. En vez de flores, globos con agua. Globos con agua. Paso. Más pues ya con el calor. Eso luego se hizo famoso en San Juanistas. Sí, cómo no. Pero agresivo. Ah, sí. Ahí se armaba bueno el tuti. Voy a dar la vuelta. Sirvió un poco de chesco porque veo que aquí están... Me está mareando este gato. O sea, todo el que pasaba... O sea, todo el que pasaba... Y yo paso ahí. Bueno, entonces... Todo el que pasaba ahí por San Juanistas. Más había el rollo de que tiraban globos o tiraban cosas. O sea, así se ponía así un poco... No, hombre. Luego empezaban a tirar huevos podridos. Sí, sí, sí. Sí se puso así feo allá. Pero... Pues ahora después... Nunca se le ha podido un huevo, ¿no? Ya es ladeado nada más. A pésame. Pero ahí está. Los pica piedra. Ah, sí. Me está hablando Superman. Después de 1949 ya... Ah, no, 79. Del 79 ya a hoy, al 2024. ¿Cómo? ¿Te imaginaste que ibas a ser rey del carnaval por tercera ocasión? Pues si no, me imaginé vivir. Madre santa. No, no, no. Es una sorpresa. La vida te da sorpresas, sorpresas. Ay, Dios. ¿Y se llama carnaval? No, no. Sorpresas. En la vida es sorpresa. Bueno, pues este... Ni uno de los dos. Pues está bueno. Me ha dado mucho gusto. ¿Qué hacemos acá, no? Oye, después de tantos años... O sea, la neta. ¿Cómo te vas a imaginar? Voy a ser rey otra vez. Y pararse a bailar. Ajá. Y caminar ese escenario. Guay. Pues tiene como una cuadra ese escenario, como una esquina. Y luego los paseos y los penachos y todo. No, no, no. ¿Más así tienes su espaldera? Sí. Sí, sí. Es linda. Y tengo mi sombra. ¿Eh? Mi sombra es el que me cuida. Ay. Mi reina se va a destacar. Es linda. No, no, no. Hay puro baroncito ahí. Sí, me imagino. A excepción de algunos, pero... Oye, la verdad es que se ha hecho una gran tradición y pues aprovechamos y invitar a la gente que vaya y que acude a los carnavales. A ver el carnaval y quiera, pero que vayan a disfrutar el carnaval. Y lo importante es divertirse. Estado de ánimo, señores. El que está contento, el que está feliz, vive feliz, no tiene remedio. Así es que vayan a divertirse. Píntense del color que quieran, pero diviértanse sanamente. Exactamente. Es una cosa exagerada, ¿no? Digo, dos que tres chupirules, ¿no? Pero eso... Sí, me metes dos o tres chupirules. Sí, sí. Ay, anímate. Aunque no tengan alcohol. Yo no, yo no. O una marquesita. Con Nutella. Casi 54 años de trayectoria. Casi prácticamente. Fíjate, 11 lustros. Casi 11 lustros. Ah, bueno, sí, sí. Les voy a preguntar qué lustros. Por poco, cariño. Ya grande me iba a ensartar. Otra vez. No, pero si hay que seguir el ejemplo. Don Mario es una persona ya muy, muy grande. Me vas a manchar con tu refresquito. No, sí, hay que animarse siempre en la vida. Mira, estoy a punto de cumplir 60 años ya. 60 años de carrera, será nada más. 70 años. Voy a estar en séptimo piso. Mamá. Primero Dios. ¿Ya con amnesia? No, amnesia no, con tu mamá. No, pero todo bien. Salud. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, señores? Tengo, estoy vivo. Tengo salud. Estoy bien. Tengo mi familia junto a mí. No muy abusados, que digamos. Vivos. Algunos medio apendejados. No, no, no. Todos bien, gracias a Dios. Mis amigos. Todo, todo el mundo. ¿Qué más le puedo pedir? Gracias, Diosito. Pero dame chance un rato más. Seguir disfrutando de este. Bueno, pero retomando el tema de la chicharra. Ya mucho bla, bla, bla. Nada de wey, wey, wey. ¿Qué es la parte que más te gusta de la chicharra? El puyul. No, no, no. De tu compadre no vas a estar hablando. No, no, no. El entresijo. Qué rico, qué sabrosa el entresijo. Pero la chicharra es completa. ¿Te acuerdas? Hace años, hace años se usaba mucho de que venía la hija o el hijo de la vecina o el vecino. Oye, que si va a querer carne, ¿por qué va a matar cochino, mamá? ¿Mataban cochino en su casa? ¿Mataban cochino en tu casa? Te ganaste la colita. Le tuviste miedo. Era una pendejada. Pero vaya, 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 se estilaba, se estilaba. Hay cortas eso. Méteme, no, méteme. ¿A qué? A la chicharra. No has comido nada. Se usaba mucho porque entonces te vendían la carne, las patas, ella, la pezuña. Luego hacías un mundón, por ejemplo, le ponías a la pezuña. ¿A ti que te encanta eso? Oye, pura carneta. Y su rintón de jarana. Má, esto es regaña, ¿no? Ah, no. Entonces hacías la pezuña. Escopera, no es caso. La pezuña, la carne. La morcía. Má. La morcía. Que las costillitas, no. Pero ahorita en la chicharra, ¿cuánta variedad tiene la chicharra? Infinidad. Les voy a traer un especialista un día de estos, que les explique todo eso. Porque yo ando, ando machacándolo todavía, pero todavía. ¿Y cómo te gusta más la chicharra? Fiada. Bueno, aparte de fiada y gratis. Porque de repente se compra la chicharra y pues se pica y se hace así, ¿no? Hay unos que ya la preparan con cebolla, tomate, naranja, agra. La de borracho. Ah, más, ¿cuál es de borracho? Esa, que es el salpicón. ¿No le metes tus tortillas así, no? Más, sí. ¡Wow! Es de borracho. Es de borracho, es cierto. Sí, pero además, mientras más vas comiendo, más sabor va adquiriendo la chicharra de toda la tierra, las uñas que van quedando. Ahí, ¿no? Salima, todo. Sí, que todo, todo. Es que esa es la jugada, ¿no? Ah, y eso sí. Si vas a comer chicharra así de borracho, tienes que comer pichel. Ajá. Pichel, no paso ni estas puñalerías. Ay, mi yeti, no, no. Ay, ay, ay. Un pichel donde te pagues el pichel así de borracho, más. Un chorre a todo. Más, me estás abriendo el apetito. Sí, ¿verdad? Pero, fíjate que la chicharra tiene otra variedad. ¿Ah, sí? Oiga usted, al día siguiente, que sobró un tantito de chicharra. Chicharrón en salsa. Más, especialidades, oficio. Más, sí. No por nada. Chicharrón en salsa verde le queda. Más. Sí, pero hoy no lo voy a hacer, se lo digo. Ah, ¿y cómo así? Mañana sí sobra. Ah, mañana, no, creo que sobra. Ahí vemos donde tranza un poco. Ah, claro. Pero hay contactos. Sí. Pero la neta. Me llevo con el güero, con Aquaman. Pues la neta, sin duda alguna, creo que es una gran bendición, tercera ocasión, ser rey de Carnaval de Mérida. Es una, no, es una gran distinción. De ahí voy a la gobernatura. De una vez, de una vez. Sí, pues sí, él ya fue tres meses presidente y yo, tres meses rey de ahí a la gobernatura. Es el brinco. Dale, métele, dale, consigo patrocinadores. Danielito, tú ya me cuentaste hace varias veces, déjalo, sí. La neta que a todo Dari, pues bueno, síganlo en sus redes a través del Ixmoficio. Ahí está ya cotorreando, está sacando sus queches con doña Nena. Ay, que ya ha retomado el Ixmoficio en Facebook, ¿verdad? Sigue retomando el Ixmoficio. Sí, ya estamos en Facebook otra vez, ya sabes. Yo sé cómo estamos. ¿Qué? Seguidores, ya tengo cuatro. Uno la cosi, uno la doña Nena, uno el Ixmoficio y uno que saca. Era como cuando existía el diario del sureste, ¿no? Sí. El de mayor tiraje. ¿Ah, sí? Todos lo tiran. Nadie lo lee. Pero bueno, ¿hay días que pasan o eso es religioso? No, hombre, es religioso, solo Dios sabe. No, pero todo el tiempo puedes entrar porque... Ah, se quedan ahí. Martes y jueves. Adiós. Martes y viernes, creo, es cuando salen los nuevecitos. Francisco Caliente. Va, lindo. O sea, Francisco Javier. Ahí está, ahí está la tortilla, ahí están los platos, igual pesadeas. De que, ay, se vaya a manchar mis dedos. A mí me vale, hombre. Ahí está. Ma, está buena esta, ma. Ma, la tortillita. Cuidado con la corona. Oye, sí, cuidado. La corona de rey de carnaval de Mérida. Está chicharreando también. Ma, está chicharreando. La neta es que nos sentimos muy orgullosos como hijos, como artistas, de todo lo que han logrado en más de 50 años de trayectoria. Y siempre es un gusto poder seguir compartiendo escenario y seguir aprendiendo de don Mario tercero. Y vamos a seguir metiendo a los parietas. Muchas gracias a Shmoficio por estar aquí en la chicharreada. ¿A usted no? ¿Hay que pagarla? Ya casi da la hora para... Sí. No tengo horario. Ah, bueno. No, pero la agencia sí. Espechan el calendario. Muchas gracias, jóvenes. Síganse divirtiendo. Y que es nada. Terminado. Ah, pero el carnaval... Ah, está ahí con pescadito. Otra raya más de así. Con Oscar, con Oscar, con Oscar, se ve. Con Oscar, carito, carito. Está bonito este parque. No tiene nada, pero está bonito. Está bonito, así que... Tuya. Señores. Al precio. La chicharreada. Adiós. Gracias. Adiós.